Hola, hola, ¿cómo están todos mis amigos y amigas que hablan español a través de las redes en las que me sigan? Ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera. Los saluda Diego Cerratos, desde Berlín, 35 años, mexicano de nacimiento, mexicano-alemán de ciudadanía. Los saludo en este domingo rico en el que se ve que ya va a llover por lo menos aquí en Alemania, por lo menos en Berlín. Y en este domingo en el que uno está con su playera más flojita, sin rasurar, con un poquito de alergia. Pero la verdad es que estoy en este momento tan lleno de calma, tan lleno de alegría, tan lleno de paz. Preocupado, no obstante, por algunas de las situaciones que se han llevado a cabo. Para los que no sepan, no quiero entrar tanto en detalles porque no es un tema que me concierna, solo es un tema que a mí me preocupa y me ocupa. Pero pues se trata del rapero mexicano Johnny, no voy a mencionar su nombre aquí en este video, que tiene y ha subido material de alto contenido que incita a violencia, es misógeno, y pues también con textos bastante negativos, brutales, y que incitan también a otro tipo de perversiones como la pederastía, la necrofilia, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles porque además no quiero incitar a otra gente que no conoce el tema y que no conoce los textos a que los escuche y a que los lea. No, creo que no es necesario. Yo por mi parte nada más quiero platicar con ustedes porque pues es un tema que a mí, aunque realmente los textos este individuo a quien tampoco pienso difamar ni pienso hablar mal de él porque pues no, no es mi carga y no es mi tema. No estoy de acuerdo en lo que él hace, no estoy de acuerdo en su forma de hablar y no estoy de acuerdo en su forma de pensar. No estoy de acuerdo en que alguien tenga que ganar dinero, ya sea por hobby o por profesión, basándose en atacar a personas o en cantar, hablar, expresar arte o utilizar cualquiera de los artefactos culturales para incitar a la violencia. La verdad es que estamos en el año 2020 y yo creo que en la violencia están noventas que ya de verdad siento que yo por lo menos que pues soy un pájaro volador, un unicornio alado, un ser que además trata siempre de estar pues haciendo reír a los demás, estar tratando de, no le quito peso a las cosas serias, pero sí trato de estar haciendo como que la gente se relaje un poquito. Y el día de hoy decidí contarles un poquito sobre mi experiencia personal porque creo que es algo que podría ayudarnos a llegar a un punto, o por lo menos me encantaría que llegaran al punto en el que yo me encuentro. No soy nadie que deba ser seguido, no soy un role model, no soy nadie que quiere dar un ejemplo. Yo nada más me siento tranquilo y me siento contento y creo que amo tanto a los seres humanos, a los animales y que me encanta coexistir con la gente y con gente de todo tipo, por lo que he encontrado un punto en mi vida en el que hoy me siento en calma, a mí me siento que he perdonado, que he tratado de irme limpiando de cosas, despegando de cosas. Y pues en este caso yo nada más les puedo contar, no quiero tampoco entrar en detalles de este caso, porque pues no vale la pena, no se trata de mí, se trata de muchas otras personas. Yo hace cinco años, yo llevo 17 años en Berlín y hace cinco años cometí un error muy grande. La verdad es que caí en una pequeña adicción que me duró 11 meses de mi vida, que me llevó a tocar profundidades muy fuertes, me llevó a conocer a gente bastante oscura, bastante negativa, bastante pesimista, bastante violenta, bastante, pues sí, incluso criminal, ¿por qué no decirlo? Entonces yo por suerte nunca toqué ese fondo de llegar a volverme criminal de algún modo, solamente estaba cometiendo el, pues en este caso el consumir cosas ilegales, pero bueno, jamás hice daño a nadie, pero sí me hicieron daño a mí. Hace cinco años yo fui víctima por tratar de denunciar algo cuando yo quería salir de esto, de este bacho y cuando, bendito sea el universo, me entró la conciencia y quizás algunos de los ángeles que me acompañan me ayudaron también a entrar en la conciencia, a decidir salir de esto. La verdad es que yo al tratar de denunciar a alguien, pues primero fui amenazado y muchas veces las amenazas no las tomamos en serio, pero en mi caso se volvió pues una de las pesadillas más fuertes en las que he vivido. Yo fui secuestrado, si se le podría decir así, por cuatro personas. Bueno, fueron dos personas de las que yo me acuerdo, lamentablemente no me acuerdo sus caras, no me acuerdo sus nombres y finalmente, no quiero contar tanto, no es porque a mí me dañe, pero repito, no es mi caso. Fui víctima de violencia física, de violencia verbal, de violencia emocional, de violencia psicológica durante un par de horas y la verdad es que eso, repito, fue hace cinco años y pues sí fue un pasaje muy fuerte en mi vida. La verdad es que encontrarme allá abajo tirado, literalmente hablando, lleno de sangre, lleno de dolor, después el dolor emocional, el dolor mental, el dolor físico, todo, todo se hace en pedazos, todo es como una reunión de pedacitos del cuerpo, de pedacitos del alma. Y sí debo confesar que tuve un tiempo en el que me sentí tan enojado con la vida, tan enojado conmigo mismo, tan enojado con los demás. ¿Y a qué voy? Yo creo que cuando vemos algo así, por ejemplo a mí, estos últimos dos días que estuve leyendo sobre el caso de este señor y sobre sus textos, que tuve la oportunidad, wow, qué oportunidad, de haber escuchado su música. La verdad es que sentí tanto asco, pero además recuerdo mucho y por eso quizás hago este video también, no pude dormir. O sea, le tuve que esperar a mi esposo, despertarlo y decirle, oye, platica conmigo tantito, porque la verdad es que él ya estaba muerto de cansancio, pero yo no podía dormir y tenía que hablar de esto. O sea, la verdad es que me sentí muy inquieto cuando yo veo que le hacen daño a alguien, cuando yo veo que alguien se pelea, cuando yo veo que hay sufrimiento, cuando yo veo que hay maltrato, cuando yo veo que hay algo injusto. Algo en mí se enciende, ¿saben? Y es muy difícil, muy duro. La verdad es que me subo un poco al barco, cosa que, por suerte, me sé bajar pronto, a tiempo, perdón, y sé despegarme las cosas. Pero creo que el tema de hoy es este. O sea, yo veo que en los foros en los que hemos escrito y en los que he tenido oportunidad de estar dialogando con ustedes, como que se pasan luego la bolita, como que quieren justificar algunas cosas, quieren defender otras, lo toman personal. Y pues sí, lo debemos tomar personal porque o somos mexicanos, o somos hombres, o somos mujeres. Pero yo a lo que me refiero y lo que me encantaría dejar, y trato de buscar las palabras correctas y no darle tantas vueltas, porque yo sé que a muchos los mareo cuando platico demasiado, y a muchos mejor no me siguen después de tres minutos, los pierdo. La verdad es que a mí me costó un par de años descubrir que las cosas que vivimos nos pueden servir de algo y para algo cuando le vemos el lado positivo. No quiero decir que debamos de justificarlas y de decir que todo va a dejar algo bueno y que por eso debe de existir algo malo. No, al contrario, yo creo y tengo la plena confianza y fe en que la justicia llega en un momento y en que la gente, siempre hay alguien que tenga su poder en la mano para decir, ok, me voy a encargar del caso y voy a ejercer lo que es la justicia. No creo que debamos ejercer justicia por nuestras propias manos, sí creo que debemos de unirnos como grupo, como país, como seres y buscar llevarlo siempre todo a lo positivo. Pero la verdad es que yo en este caso lo que más he estado pensando estos últimos dos días después de hacer muchas cosas con ese tema, después de estar buscando a mucha gente, contactando a mucha gente, pasando información, traduciendo algunas cosas, hablando con la policía, hablando con representantes de instituciones. La verdad es que en la noche como que tuve que drenar. Me fui a bañar, drené, estuve llorando un rato, eso sí tengo que aceptarlo. Lloro mucho, pero la verdad es que no me da pena contarlo porque siento que además limpia el alma. Pero la verdad es que yo creo que lo que me trajo la calma y lo que me trajo la alegría que siento el día de hoy, y creo que eso es lo que quiero compartirles y me encantaría que lo pudieran entender como yo lo veo. No quiero que piensen como yo, pero sí me encantaría que sintieran como yo. Me di cuenta de que este señor, este hombre que odia quizás tanto a la vida, tanto a sí mismo, tanto su propio destino, porque uno vive sus consecuencias. Uno es dueño de sus tomas de decisiones. Entonces el señor actúa y sigue justificando y sigue pensando de una forma y finalmente pues se encontró el medio de irlo defendiendo porque a través de esa forma de pensar que igual y ya dejó en un momento de ser la suya propia y se volvió también en su modo de operar, en su modo de vivir, en su modo de ganar dinero. No sé ni me interesa lo que el señor haga. Pero ese señor, ese señor Johnny, ese señor que está despertando al mundo, yo hoy la verdad es que le agradezco porque así como su verdad salió unos años después a la luz, también, y eso es lo que pido para todos nosotros, nos está abriendo una conciencia y nos está regalando la oportunidad que deberíamos aprovechar todos en este instante de pensar que vivimos en sociedades tan bellas que estamos viviendo un momento muy difícil por esa pandemia que está allá afuera que deberíamos de apoyarnos, no solo a la gente mayor, sino los unos a los otros sin ver y sin pensar en las etiquetas de preferencias, de estratos sociales, de religiones. Todos somos igualitos. Todos aquí, miren, debajo de esta piel, no somos igualitos, no hay colores, no hay nada. Unos tienen un corazonzote más grande y otros más chiquito. Está en nosotros como lo hacemos. Pero lo que yo siento es, hoy, agradecimiento, porque la verdad es que hoy sentí realmente lo que es no odiar, lo que es no querer entenderlo, porque no quiero entenderlo, pero sí quiero pensar en la gente que tiene miedo y me encantaría abrazarla y me encantaría llevarla de la mano y me encantaría saber y sentir que después de esa maldad y detrás de esa maldad hay mucha gente que creemos y que hacemos todo por hacer este mundo más bello, con risa, con comida, con lo que cada quien haga en su mundo y en su vida y en su día a día y aporte a este mundo. La verdad es que yo, pues, trabajo en un... Soy asistente durante mi semana, pero además doy talleres, estoy a veces en la televisión, me encanta hacer reír, y me encanta burlarme de mí mismo, me encanta disfrazarme, me encanta contar tonterías. Algunas las entienden, otras no. Pero finalmente yo nada más trato de aportar un granito de arena a mi vida primero para limpiarme tanto odio que tuve mucho tiempo. Lo he logrado, he logrado perdonar, he logrado amar. Y eso es lo que trato de decir el día de hoy, con lo que termino. Es, cambiemos esas ideas que tenemos, no veamos tanto lo que él está haciendo mal. Él tendrá su consecuencia y si eso sí, no dejemos de firmar las peticiones, de buscar y guardar todos los materiales que veamos de este señor para poderlos en su momento usarlos cuando sea necesario. Pero no podemos detener nuestro mundo y no podemos manchar nuestra vida de gris, ni permitir que la manchen de gris. Cuando allá afuera hay gente tan buena, que hace cosas tan buenas y que en este momento nos podemos dar la mano y podemos utilizar este momento justamente para decir vamos a hacer algo por las mujeres, vamos a hacer algo por los niños, vamos a hacer algo por los animales, vamos a hacer algo por todas las causas en las que podemos cooperar, ayudar y echarnos la mano. Seamos mexicanos o no, seamos hispanos o no, sean extraterrestres. Entonces, creo que ayudar, o sea, ahora sí que mira, hace el bien sin mirar a quién, decía mi madre. Bueno, dice mi madre, perdón. Entonces, yo creo que pues sí es muy importante decir ay, pues quiero tanto a la vida, quiero tanto al mundo que yo nada más quiero dejar algo bueno. No sé si me explico. No quiero hacer tan largo este video porque a veces los canso y no les quiero robar más tiempo. Yo nada más quiero eso, decir, veamos lo bueno que hay en este mundo y aprovechemos estas cosas malas de este tipo de gente no para irnos encima de los demás, no para atacar, no para justificar, no para violentar, sino al contrario, para decir, oye, vi que pusiste un mensaje y que tienes miedo y que te sientes muy enojada. Yo te escucho, yo te creo. La verdad es que a veces eso es lo más doloroso. Cuando a mí me pasó lo mío, mucha gente no me creyó. Y eso fue parte de lo que más me dolió en este mundo, que hasta la fecha hay cosas que pues no se toman tan en serio y a los que llegan a ser víctimas en algún momento les duele mucho y eso es uno de los procesos más difíciles, más difíciles. Solamente aquel que vive un cierto abuso sabe que el ser escuchado es parte fundamental, pero no siempre lo logras, no siempre logras ser escuchado. Entonces a cada uno de ellos yo solamente puedo decirles no se enojen porque enojándose no logran transformarlo a positivo, no logran ser escuchados. Entonces cámbienlo todo a positivo, no tengan miedo porque acuérdense que la vida es como el mar. Si le tienes miedo te ahogas. Entonces pues realmente disfruten sus vidas, no se detengan y siempre traten de encontrar a gente que de verdad los esté llevando e impulsando a pensar bien. Así que yo nada más les deseo un muy bonito domingo. Cuídense mucho. La verdad es que sin conocerlos yo quiero a todo el mundo. Es muy chistoso. Hoy entiendo a mi madre y hoy descubro lo que es el amor y lo que es dar amor y tener amor y sentir amor. Nada más es eso lo que quería regalarles. Les mando un abrazo enorme y pues en lo que yo pueda aportar y dar desde mi trinchera, escuchar, traducir, lo que sea. Si necesitan que alguien los escuche, aquí estoy yo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Diego Cerratos.